Para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron en el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. La periodista Lourdes Maldonado denunció que temía por su vida ante el presidente de México. Hoy, ella está muerta. En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han asesinado a 28 comunicadores. Ha documentado la organización Artículo 19. Solo en lo que va del año, han matado a tres. Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad. Matar a un periodista en México es como matar a nadie. Lejos de que haya investigaciones serias por parte de las fiscalías en los estados y la federal, para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento. En Chiapas, periodistas nos pronunciamos en Tapachula, San Cristóbal, Comitán y Tuxtla Gutiérrez, ante la violencia que sufrimos los comunicadores en todo México. El dato muy preciso es de que Lourdes Maldonado dijo ante el presidente de la república que estaba siendo amenazada y la mataron. Se las mataron en las narices del gobierno. Esta violencia que se está viviendo es generalizada, es en todo el país y desafortunadamente en Chiapas no estamos exentos de eso. Hay que recordar que tres periodistas han sido asesinados también en Chiapas. Estamos hablando de Mario Álvarez, estamos hablando de Freddy López Areva, lo que también no sabemos las circunstancias que nos llevaron a su muerte, pero igual se debe investigar. Y estamos hablando del periodista Jerry, quien apareció en las costas de Chiapas muerto en circunstancias extrañas y él venía a investigar qué estaba pasando en la frontera sur, a pesar de que era un periodista de la zona norte del país. Nos solidarizamos con la muerte de la compañera Lourdes Maldonado, allá en Tijuana, con la muerte de los otros compañeros a principios de año, Margarito Martínez, el otro compañero de Veracruz. Y bueno, pues exigimos a las autoridades, a los tres órdenes de gobierno, que nos dejen ejercer libremente el periodismo, no solamente aquí en Chiapas, sino en todo el país. Yo intenté hacer un retrato de la compañera Lourdes, recientemente asesinada. Es un dibujo de dos metros cuadrados. El propósito es que su imagen permanezca el mayor tiempo posible para que sea recordada y permanezca la exigencia del esclarecimiento de su muerte. La estadística en este país es terrible, pareciéramos un país en guerra. Pues digo, todos estamos expuestos porque estamos informando, estamos diciendo cosas que muchos no quieren escuchar, muchos no quieren que lo digas y bueno, pues para eso somos medios de comunicación. Con información de Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.